Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea Hoy en este video les voy a contar lo que en el video anterior les mencioné Es muy importante para mí porque yo me postulé para ser reportera honoraria de Corea del Sur en español Sí, me eligieron para ser reportera honoraria de Corea del Sur de la cultura coreana pero en español Así que bueno, tengo la responsabilidad de informar del mundo sobre la cultura coreana pero en el idioma español que es mi idioma y espero lograr muchas cosas con eso Espero dar todo de mí para poder informar sobre la cultura coreana en mis redes sociales ya sea en YouTube, en Instagram y en la plataforma de CoreaNet Si no saben lo que es eso, escriben CoreaNet y les voy a dejar el link ahí abajo para que vayan y entren a las redes sociales de CoreaNet donde hay información sobre Corea del Sur en español y bueno, vamos a estar trabajando en eso, ya me estoy haciendo una lista de ideas Mi idea es hacer videos, reportajes, o sea, hacer videos sobre cultura Así que si ustedes tienen alguna idea que ustedes digan me gustaría saber sobre esta área de Corea del Sur ustedes pueden seguirme en Instagram desde Uruguay hasta Corea y escribirme Mira Belén, me gustaría saber sobre... Por ejemplo, una amiga me dijo quiero saber sobre la vestimenta coreana Bueno, ustedes se preguntarán ¿Y cómo llegaste a que te eligieran como reportero en horario de Corea del Sur? Había una convocatoria que yo vi en internet No sé cómo fue que yo llegué a ver eso No me acuerdo La verdad no me acuerdo Sé que lo vi Creo que porque sigo a CoreaNet No me digan cómo fue que llegué yo a ese link Y digo, bueno Me voy a postular Sin ninguna esperanza de quedar Me postulé a esto Bueno, decía que podía hacer fotografías Hacer videos en YouTube Y bueno, yo hago videos en YouTube Les envié el link de mi canal De mi Instagram De mi Facebook Etcétera Y el 7 de marzo me enviaron un email Diciendo que había quedado También con muchos compañeros que quedaron La verdad, felicitaciones a todos los que quedaron Somos un montón Y vamos a ver Cómo vamos a trabajar ahora El 13 de marzo nos van a decir Qué debemos hacer Bueno, ok Día 13 de marzo Un ratito que me desperté Si no lo notan en mi cara Los ojos fue a abrir mi correo electrónico Para fijarme si CoreaNet se había comunicado conmigo Y sí Me envió el formulario de actividades De cómo hacer el trabajo De reportero honorario Y me mandó Cómo hacerme la cuenta Para publicar mis Mis artículos Y bueno, ahora me puse A trabajar En mi primer artículo Tengo muchas ideas Pero comencé a trabajar En una Que quizás Les va a interesar Y es La historia del K-pop Desde los orígenes Hasta el día de hoy No sé si voy a hacer hasta el día de hoy Cómo va a ser el tema Pero Pero mi Pero mi idea es Como hacer Episodios El primer episodio sería El origen del K-pop Muchos Escuchan K-pop Pero no saben De dónde se originó No saben Cómo comenzó todo Entonces Les voy a hacer Reportajes Sobre la historia Entonces Entonces Mi idea es Como reportero honorario Es transmitirles A ustedes Que escuchan K-pop Cuál Fue el origen Del K-pop Y ir avanzando En cada episodio De ese reportaje En la historia En los años Me gusta mucho La historia Y bueno Tenía que hacer esto También voy a hacer Sobre vestimenta tradicional Sobre muchas cosas Pero El primer Reportaje Que pienso hacer Es eso Cómo empezar A contarles La historia Del K-pop No va a ser Todo en un solo Reportaje No todo solo En un video Sino que A través De mis trabajos Como reportero honorario Voy a ir Subiendo Ese contenido Lo voy a estar Subiendo En mi canal De Youtube Así que van a ver Seguramente En los reportajes Los videos Que sean reportajes Van a ser Culturales Sobre Corea Luego En mi canal Voy a seguir Subiendo igual Mis blogs De viaje Lo que ustedes Quieran saber Sobre mí Pero Si Pienso O sea Los videos Los videos Los voy a estar Subiendo Aquí Informándoles Sobre Corea Esa es la idea Van a también Poder ver Mis artículos En la página De CoreaNet Ya les voy a estar Avisando Cuando estén Subiendo mis artículos Si no lo van a poder Estar viendo Aquí en el canal Sin ningún problema A mis trabajos Si no quedan Publicados En la página Lo van a poder ver Aquí Así que Ustedes pueden Comentarme aquí O en Instagram Desde Desde Uruguay Hasta Corea Qué tema Les gustaría Que yo hablara Ya me dijeron La vestimenta Tradicional Coreana Ya me dijeron Que quieren saber Sobre La vida No sé si la vida Si no Historias De parejas Internacionales O Historias De parejas Coreanas Con coreanos Sería como Familias Multiculturales Quizás Quieren saber Tipo Pareja Multicultural Y bueno En fin Quieren saber Muchas cosas Así que Yo me anoté En un cuadernito Ideas Y bueno Ya les voy a estar Diciendo Qué ideas Tengo Para los reportajes Y les explico En Corea Yo voy a poder Tener Herramientas Propias Que yo voy a poder Crear En los lugares Que yo quiera Mostrarles Y eso Que aquí Por ejemplo Yo para hacer reportajes Desde Uruguay Solo voy a estar En mi casa Aquí Con información Que yo encuentro En internet Que yo estudie Con imágenes Prestadas O sea Tengo que Sí Tengo que Pensar muy bien En los reportajes Tipo Los reportajes Que se me ocurren En Uruguay Son ir a los eventos De la embajada Y A eventos Que hagan De K-pop O algo Que ver Con el K-pop Pero no hay Mucho más En Uruguay O sea No hay tanta cosa Este Pero bueno Voy a tratar De hacerlo Pero sí Si viajara A Corea Tendría más Herramientas Tipo Si yo les quiero Contar una cosa Que se los pueda Mostrar ¿Entienden? Tipo Yo ir con la cámara Y mostrarles O sea Eso sería Ser un buen Reportero Pero Uy Se me rompió El pendrive Pero igual Se puede hacer Reportajes Desde Uruguay Así que no importa El tema es Que No van a ser Como los reportajes Que yo estaba Pensando hacer Pero Puedo hacerlos igual Bueno Les voy a contar Qué ideas Me surgieron Para hacer reportajes Espérenme tantito Bueno Les cuento Que ni me preparé El café Así que esto va a ser Como un vlog Contándoles Sobre lo de CoreaNet Que voy a hacer Un cafecito Y les voy a estar Contando eso Café Va a ir Tengo que ver Si me mandaron Algún mensaje Coso Porque tengo El celular Descargado Y puede que Me hayan mandado Un mensaje Y yo no contesto Voy a dejar La cámara acá Y me voy a ir Hacer el café Y vuelvo Miren Aquí mi taza Con el cafecito Y bueno Ya les empiezo A contar Mis ideas Para los reportajes Ustedes Me escribieron Algunas cosas Que les interesaba Saber sobre Corea Y bueno Algunas las tomé Porque eran Muy Interesantes Bueno Una de las primeras Ideas que se me ocurrió Fue Cuánto conocen Los uruguayos A Corea del Sur Entonces sería Salir Y entrevistar Personas De Uruguay Y hacerles las preguntas De Que conocen De Corea Para ver Que me responden Y a las personas Que tengan Una Imagen Equivocada De Corea La idea sería Contestarles O sea Contarles La información Verdadera Porque hay personas En Uruguay Pienso Que no tienen La información Correcta Sobre Corea Por ejemplo A mi me ha pasado De decirles Que me voy a Corea Y a Corea Del Sur Y me dicen Cosas Relacionándola Con la otra Corea Con Corea Del Norte Y ahí les tengo Que contestar La diferencia Contarles Es el tema Histórico Y político Y todo Bueno Después otra De mis ideas Fue Idea mía También Entrevistar A una persona Coreana Que canta Que canta En español Y ese es El amigo Susan De Cantante Si no lo siguen Les pido Que vayan Y lo sigan Porque Él le pone Mucho Amor A las canciones Se toma Mucho Tiempo En hacer El cover Y No sé Valoro mucho Su trabajo De calidad De su video O sea Sus videos Son de muy Buena calidad Y se merece Que más personas Lo sigan Entonces Mi idea Es Hacer un reportaje Sobre él Para que más Personas Lo conozcan Esa es Mi idea También Mi idea Es cuando Descubro Una persona Que tiene interés Por enseñarte coreano Y no tiene tantos Seguidores También Colocar Hacer Un reportaje Sobre esa persona Coreana Que les interesa Enseñarle A las personas Que hablamos En español Enseñarles Coreano Eso es muy valioso Porque Muchos de ellos Lo hacen Gratuitamente Por internet O sea No esperan Nada Cambio O sea Hacen una cuenta De instagram Y te enseñan Coreano Por internet Y eso está Muy muy bueno Y se merecen Tener más Visualizaciones Más seguidores Así ellos Pueden ganar Algo O sea Lograr A que Ganen un poquito Youtubers Coreanos Que hablan Perfecto Español Eso también Tipo Contarles Que en Corea Hay muchas Personas Coreanas Que se interesan Por el español Y preguntarles A esas personas Coreanas Que aprenden Español Cuál fue Su interés Para Aprender El idioma Eso también Es muy interesante También Le escribí A una amiga Peruana Que vive En Corea Para Hacerlo en la entrevista Y hacer lo que Ustedes me preguntaron Ustedes me preguntaron Cómo es La vida amorosa De una persona Extranjera Con una persona Coreana Ya sea Hombre o mujer Pienso yo Que esa pregunta Es por La diferencia Cultural Pienso yo Si hay Alguna Un choque Cultural O lo que sea Entonces No Me basaría En su historia Amorosa Porque eso Es algo personal Sino que Haría una entrevista De cómo es Por ejemplo Ella es madre Cómo es ser Una mamá Peruana En Corea Del sur Cuál es la Si ha tenido Algún problema No sé Cosas así Pero no Sería Contar su historia Personal De amor Porque eso Sería muy personal O sea No No nos debería De importar Sino Que sería Su visión Como una persona Extranjera Sobre Corea Tipo Qué cosas Le gustan De Corea Qué cosas No le gustan Tanto Esas serían Más o menos Las preguntas Que yo le haría A una persona Extranjera En Corea No No le diría Cómo conociste A tu marido Cómo te Contiste Todo eso No me interesaría Para un reportaje Serio Si no sería Un programa De chimento Entonces No Mi idea Sería Hacer eso Sería Qué fue Lo que le llamó La atención Si le llamó La atención La cultura Coreana O no conocía La cultura Coreana Antes de Conocer a su esposo Porque muchos Piensan que Uno Tiene novio Coreano O se casa O se casa Con una persona Coreana Por su cultura O por Que es fan Del K-pop Pero no es así Las fechas románticas En Corea Ya las estoy haciendo El 14 de marzo Se va a subir O sea Mañana Se va a subir El video Del White Day Y les voy a estar contando Qué es Les voy a estar contando En ese video Cuál es Esta fecha Qué significa Esta fecha Así que Si les voy a estar contando Ahí En ese video Si no lo vieron Vayan a verlo Porque este video Es Va a ser después De ese Recuerden Ay Tengo que recordar Eso Que yo soy La vivente Pasado Hablando en el futuro Este video Va a quedar Re largo Porque soy yo Hablándoles De mis ideas Y cosas Seguramente Nadie lo vea Este video Pero Con todo mi amor Para ustedes La idea De las fechas románticas En Corea Va a ser Todas Las fechas románticas De Corea Voy a estar haciendo Un video Ese día Obviamente Lo grabo Como un mes antes Y lo subo El día Lo dejo Sincronizado Ahí Para que se suba Solito Voy a hacer Una fecha especial Que no es tan romántica Pero está Entre esas fechas Y bueno Es en abril Les conté yo Creo que en el video De What Day Que les voy a estar contando Sobre esa fecha En donde se comen Fideos negros Una pista Ah También se me ocurrió Hacer una entrevista A niños coreanos Que enseñan El idioma coreano En Youtube Pero les envío Un correo electrónico Y no me han contestado Todavía Así que no sé Si voy a poder hacerlo Ellos veían Unos videos míos Pero No sé si los voy a poder Contactar Porque como no los Pude contactar Por correo Y por Youtube No puedo mandarle mensajes No sé Voy a tratar de buscarlos En otras redes sociales Para escribirle Porque capaz que no contestan Los mensajes de correo Obviamente Es escribirle a la mamá Porque en realidad Los niños Creo que no manejan Redes sociales Pero Es ¿Cómo decirlo eso? Es interesante Porque Son niños Que saben español Que nos enseñan Coreano Por Youtube Se llaman Chicos coreanos Y ahí pueden Aprender coreano Con ellos Son muy muy tiernos Y te enseñan Muy muy bien Esas serían Las ideas Por ahora También Vestimentas coreanas A través del tiempo Se me ocurrió Hacer Tipo Un video Sobre hanbok Y Que hay hanbok En la actualidad No sé Y cosas así El feminismo En Corea del Sur Me Me preguntaron También Pero Está difícil De investigar Sé que hay un libro Bueno Voy a ver Vamos a ver Qué tal Cómo me va con eso Viste Que hay que hacer Tipo Las cosas Que yo sé Entonces Tendría que Investigar Mucho Sobre eso Para poder Hacer un video Porque No es No es fácil Así que Voy a tratar De hacerlo Y bueno Ir a algún evento En Uruguay Si puedo Si llego De Así de Corea También Estaría bueno Y bueno Eso sería Más o menos Lo que he estado Pensando Va a quedar Súper largo Este video Espero que lo vean Es contándoles Más o menos Lo que está pasando Lo que estoy Escribiendo Lo que estoy Investigando Para ustedes Y bueno Espero que Puedan ver Algunos de esos Reportajes En mi canal Y bueno Nos vemos En un nuevo video No sé Cuando voy a subir Nuevo video Pero Espero que lo vean Y bueno Nos vemos Si no están Suscriptos Pueden suscribirse Si les agrada Eso Se suscriben A mi canal Voy a estar Subiendo videos Culturales Sobre Corea Y también Y también Como les dije Voy a estar Subiendo También Vlogs Como lo hacía Habitualmente Y contándoles Así Mi vida Si tienen Alguna pregunta Pueden dejármela Aquí En los comentarios Y también Pueden preguntarme Y escribirme En Instagram Desde Uruguay Hasta Corea Porque yo siempre Les estoy contestando Por ahí Y siempre Les hago Alguna dinámica Para que me hagan Preguntas Y bueno Nos vemos En un nuevo video Chao